Último bloque de desayunos informales en vivo en la mañana de la tele y es momento este viernes, como siempre, de hablar de deportes con nuestro compañero Diego Joca. Buen día, Diego. Buen día, un placer saludarlos. Igualmente. ¿Cómo estamos? Buena semana y buen fin de semana para todos, me anticipo. Bueno, hay mucha cosa, hay mucha cosa para poder compartir porque hace minutos nada más llegó al aeropuerto internacional de Carrasco Nicolás Schiapacase, futbolista que militó en el exterior, venía del Sassuolo, realmente no pudo tener continuidad y bueno, Peñarol intenta recuperarlo. Es un jugador con muy buena técnica, con características verdaderamente importantes, pero acá la gran duda es si se va a poder adaptar a este momento del equipo carbonero. Schiapacase ya está en Uruguay, tendrá que hacer la cuarentena, después superar las pruebas médicas y sumarse al equipo que dirige técnicamente Mauricio Larriera para lo que será el torneo apertura. Así lo informaba Peñarol en la jornada de ayer, algo que nosotros ya habíamos por lo menos anticipado, pero se terminó de cerrar en la jornada de ayer. Esto es lo más importante con respecto al conjunto carbonero. Más adelante vamos a hablar de cuál sería el equipo que va a poner Mauricio Larriera este fin de semana ante River. Pero una de las noticias más importantes también en la jornada de hoy es que no tendremos VAR en la fecha número 12 del campeonato. ¿Qué fue lo que sucedió? Los 12 árbitros que fueron a hacer el curso VAR a Asunción del Paraguay, de los 12, 5 contrajeron coronavirus en las últimas horas. Cristian Ferreira y de Armas están retornando a nuestro país, ellos ya tuvieron COVID y por eso van a poder dirigir los partidos que tenían marcados para este fin de semana. De hecho, Cristian Ferreira va a dirigir la nube a Liverpool y de Armas está nominado para Boston River ante Cerro. Pero el resto de los árbitros, los 5 que dieron positivo a COVID, van a tener que quedarse en Asunción del Paraguay, terminar de hacer la cuarentena y después, resultado negativo mediante, poder retornar a nuestro país. Entonces, la idea que teníamos de poder implementar el VAR ya a partir de la fecha número 12, es decir, no este fin de semana que se juega la 11, el otro fin de semana, lamentablemente, no va a poder ser, no va a poder ser porque no hay árbitros que estén preparados en nuestro país y que alcance para los partidos que hay que terminar de cubrir. O sea que toda la ilusión que teníamos de poder, evidentemente, tener VAR para las últimas fechas del campeonato no será para esta oportunidad y veremos en definitiva si será para la fecha 14, para la fecha 15, para la definición del campeonato uruguayo con las eventuales finales. Igual es raro, ¿no? Arrancar con el VAR con un campeonato que está casi que terminando y que tampoco va a ser en todos los partidos Es raro, es raro, pero los dirigentes del fútbol pretenden y dicen mejor tenerlos en algunos partidos a no tenerlos en ninguno. Se va a sortear, además, los partidos, no es que se van a elegir, che, hoy vamos a Peñarol River, mañana vamos a Nacional de Anubio. Se van a sortear y, bueno, en la definición del torneo y en las finales, como ya existió acá en nuestro país, vamos a tener el video arbitraje. Vamos a compartir con ustedes cómo se va a jugar esta fecha número 11 del campeonato porque hoy ya por la noche tenemos actividad. Atención, en el Viera, Wanders ante Montevideo City Torque. Este partido va a las 20 esta noche. Boston River será rival de Cerro en el Estadio Centenario mañana a las 5 y cuarto de la tarde. Por la noche en el campeón del siglo, Peñarol después de cuatro visitas vuelve a jugar en su estadio, será rival de River, 20-15. Dice, el domingo continúa la fecha, 4 y media de la tarde, muy lindo partido. Danubio ante Liverpool, después de lo que fue la eliminación en Copa Libertadores de América del equipo negra azul, veremos cómo está el conjunto que dirige Marcelo Méndez. Cerro Largo ante Plaza Colonia va a 18-45 el domingo en el Uvilla. Nacional ante Defensor Sporting, 21-45 en el Gran Parque Central. Y la fecha se va a cerrar el lunes con estos dos partidos. A las 4 y media de la tarde, en el Complejo Rentistas, al local recibe a Progreso. Mientras que Deportivo Maldonado, en el domingo, Burguenio Miguel, 18-45, será rival de Fénix. Así se juega esta fecha número 11 del campeonato. En las últimas horas de ayer, el fallo por el partido River-Fénix. Fénix había incluido un jugador sin contrato. El tribunal de penas había fallado a favor de River. Hubo apelación por parte de Fénix y apelaciones le terminó dando la razón al conjunto que dirige Jorge Fosati. Por lo que se le suman dos puntos a River en la tabla anual y se le descuenta un punto al centro atlético de Fénix. ¿Qué hace esto? Que la situación de River y su chance de clasificación a la Copa Sudamericana quede mucho más cerca y como contrapartida, Fénix se aleja un poco. Otro tema importante que se va a definir entre hoy y el fin de semana es qué va a pasar con la fecha eliminatoria prevista para 26 de marzo, Uruguay-Argentina, 30 de marzo, Uruguay frente a Bolivia. Hoy, el maestro Tavares a lo largo de la jornada seguramente dará la lista de reservados, exactamente. Pero no hay certeza de que la doble fecha eliminatoria se pueda jugar. Lo decíamos hoy más temprano al principio del programa, ahora los clubes europeos no quieren ser a los jugadores. Sí, arrancaron siendo los del Reino Unido. En ese sentido, Uruguay no tendría mayores dificultades. Porque Cavani está suspendido. Sí, Cavani está suspendido. Las elecciones más complicadas son Brasil y Colombia en ese sentido porque tienen muchos jugadores jugando en la Premier. Es verdad. Existe la posibilidad incluso que Italia y España se sumen también a esta situación que plantea el Reino Unido. ¿Qué pasa? Los jugadores tienen que volver y tienen que hacer cuarentena. Entonces, se perderían dos fechas. Las situaciones son varias. Proponer que haya triples jornadas a partir de septiembre para cumplir con estos partidos que no se van a jugar en esta fecha de marzo. Que la eliminatoria se juegue en Europa es otra alternativa. Veremos en definitiva que se termina así. De fondo está también el antecedente que tenía Uruguay, de todo modo. Que en la última doble fecha se generó un foco en la selección uruguaya y muchos jugadores volvieron con COVID-19. Sin duda. Bueno, ahora Rodrigo Bentancur dio positivo. Dio positivo Rodrigo Bentancur en la jornada de ayer, el futbolista de la Juventus. Bueno, vamos a hablar de River. El River de Gallardo porque ayer un uruguayo fue protagonista en lo que fue la goleada de River ante Racing. Un gran partido de nuestro compatriota Nicolás de la Cruz. Marcó uno de los cinco goles de River que le permitieron quedarse con el título de la Supercopa Argentina. Con goles de Borré, Álvarez de la Cruz, Miranda en contra y Suárez. El equipo del muñeco Gallardo que logra el título número 12 en este ciclo que va a ser verdaderamente difícil de igualar. Los últimos siete años de River en el fútbol argentino y a nivel internacional sumando la final de la Copa Libertadores de América ha sido verdaderamente espectacular. Ahí está la definición. Y el gran partido de Nicolás de la Cruz, elogiado por todos los colegas en el país vecino en lo que fue la final y la goleada ante Racing. Cinco tantos contra cero. Y para cerrar, vamos a hablar de básquetbol porque en las últimas horas ya la Secretaría Nacional de Deporte habilitó de manera oficial la vuelta a la actividad de los deportes bajo techo. El básquetbol había realizado el sorteo en tres semanas de lo que será el arranque de la Liga, la Liga 2021, que va a comenzar el próximo 15 de marzo. Y la suerte quiso que Nacional y Peñarol, el clásico Peñarol, vuelve a jugar en primera edición desde el año 97, sea en la primera fecha de Camenato. Así va a jugarse la primera fecha del torneo. Trubil, Malvin y Hebraica, Maccabi y Goves. Eso será el lunes 15. Las dobles jornadas siempre en el Palacio Peñarol, 19-15, 21-30. Todos los partidos además van a ser televisados. Martes 16, Capitol, Biwa y Olimpia Defensor Sporting. Y el miércoles 17, 19-15, van a jugar finalmente Urunda y Aguada y 21-30 Nacional ante Peñarol. Reitero, es lo que será la vuelta de Peñarol a la primera edición. Lo raro, Diego, que... No se digitó la fecha como... ¿Cómo? No se digitó este Nacional Peñarol como... No, no se digitó. Es más... Y lo raro es que Nacional es local en el Palacio Peñarol, ¿no? Exacto, exacto. Estuvimos a un partido, o sea, a una bolilla, que en la primera fecha se jugara a Guadagóes y Nacional Peñarol. Ah, pero era la fecha... Era la fecha, ¿no? Increíble. La clásica. Increíble. Sí, sí, sí. Pero bueno, esto es lo más importante que tenemos para contarles. Tremendo golpe de marketing para empezar la liga. Sí, espectacular. Espectacular. Nacional define por estas horas, porque no lo dije la pasada, la llegada del argentino Leandro Fernández, un tema que está para resolverse. Ahí volvemos al fútbol, ¿no? ¿Cómo? El fútbol. Sí, sí, ahí volvemos al fútbol. Ahí volvemos al fútbol. Leandro Fernández seguramente en las próximas horas se va a convertir como un nuevo jugador del equipo tricolor. Bien, Diego, vos sabés que había alguna polémica con el tema de los festejos de Aguada, ahora al salir campeón por las aglomeraciones de los hinchas, aparte con muy poco tapabocas, bueno, sin distancia social. Eso al final, porque se había planteado una sanción contra el club. Sí, hubo una citación en la semana para la dirigencia de Aguada ante el Ministerio de Salud Pública. Se está analizando todo lo que... Sí, son los hinchas y es el Ministerio del Interior que tiene todas las herramientas hoy para poder disolver una aglomeración de público. Ahora, es que siempre pasa, no solo en básquetbol, en fútbol también, que cuando la hinchada protagoniza algún tipo de desmán, alteración, el club ese que se ve también perjudicado. Claro. Para presionar a las hinchadas, lo cual después no ocurre. Que en este caso, Aguada... Ahí estamos repasando las imágenes. Exactamente. ¿Está Paula Escorza por ahí? Sí, me pareció verla pasar. Me pareció verla pasar. No ensucie. No, pero yo a lo que voy es que Aguada en su momento... Mirá, un tapabocas... Sí, claro. Fijate lo que era. También está lo otro, ¿no? Imaginate ahí la policía actuando. Claro, también por eso. Si el desmán no puede llegar a ser mayor. Entonces, es todo muy fino. El tema es cómo evitás todo. Todo muy fino. Cómo prevenir que esto pase. Con esta hinchada o con cualquiera, ¿no? Para cualquier festejo deportivo grande. Sí. ¿Cómo se puede prevenir en una situación de crisis sanitaria como la que tenemos evitar este tipo de situación? Es complejo. Es complejo. Entonces, claro, siempre se busca el tema de penalizar al club para que se ejerza un mayor control o una presión hacia los hinchas. Claro, yo en esto deslindo a Aguada. Deslindo a Aguada, porque Aguada hizo un comunicado previo incluso pidiéndole a los hinchas que en caso de festejo no se... Es que no pueden hacer otra cosa, pero no lo pueden obligar tampoco. Exacto. Entonces, claro, también es difícil para el club, ¿no? Sin duda. Eso es lo complejo. Diego, me quedaron dos preguntas a propósito del tema de las eliminatorias. ¿La FIFA no tiene la posibilidad de obligar a los cuadros a que sean sus jugadores? No. No. O sea, si los jugadores no... Si los clubes no los quieren ceder, no hay posibilidad. Infantino en estos momentos está luchando. De hecho, la reunión... No se reunía con la Comebol. Exacto. La reunión iba a ser ayer. Claro. Infantino pidió más tiempo para poder seguir negociando con los clubes europeos y poder destrabar esta situación que parece bastante difícil que se pueda dar. Y la definición de eventualmente suspender la doble fecha o postergarla, mejor dicho, es de la Comebol, es de las selecciones que en definitiva dicen yo así no juego. Y sí, se va a terminar... Pero las selecciones pueden decir eso, ¿no? Sí, las federaciones. Las federaciones. Yo creo que hay ocho federaciones que no les cambia radicalmente si no vienen los jugadores. Y Uruguay está entre ellas. Uruguay, por ejemplo. Uruguay está entre ellas. Pero Brasil... Brasil va a poner el grito en el cielo, sabemos el peso político que tiene Brasil. Sí, claro. Y Colombia, en una menor medida... Pero igual. También se puede llegar a ver perjudicada. ¿No fue Klopp el técnico del Iber? Porque dijo que se quedan acá donde les pagamos el sueldo. Les pagamos el sueldo, y sí, obvio. Y eso también, eso afecta mucho a Brasil, como tú decías. Absolutamente, absolutamente. Bueno, venimos qué pasa. Por lo pronto, lo decíamos al principio, sería muy raro que las eliminatorias sudamericanas se jugaran en Europa. Sería rarísimo. Y hay que ver qué pasa con la Copa América, ¿no? Porque la Copa América está prevista que se juegue en junio. Sí, en Colombia y Argentina. Exacto. O sea, eso también puede verse alterado. Copa América está prevista para el año pasado, ¿no? Claro, se potergó y se va a jugar entre junio y julio con dos sedes. Uruguay va a jugar en Argentina. Y hay otra sed que se va a jugar en Colombia. Veremos qué pasa. Diego Jocas, gracias, como siempre. Nos vemos el lunes. Un fin de semana. Te ganaste el plato. Se la voy a llevar a Paola. Llevalo para la oficina de producción, por favor. Hasta que bajen Soravilla. Está bien, porque, como decimos siempre...